Vemos en Fútbol Picante, ¿qué es mejor para Lainez en este momento? Aparece el América, aparece el Ajax al centro, con un 42%, y el Real Betis, 36%. Sigan votando en nuestras páginas en redes sociales. Señores, ¿qué tiene que hacer Diego Lainez? ¿Irse, quedarse, presionar más? ¿Le conviene más el Betis? ¿Le conviene más el Ajax? Mira, lo primero que tiene que hacer es esperar a ver qué decide la directiva. Que finalmente, la decisión de la directiva es lo que va a provocar. O que se vaya Lainez, o que se quede. Si la decisión de la directiva en este momento es negativa, no por bloquearlo, a lo mejor pensando que todavía le falta madurar un poco, situación que comparto yo, o sea, a mí me parece que sí le falta madurar. Comparte también Miguel Herrera. Le vendría bien, claro. Miguel Herrera tiene seis meses más. Pero, David, un torneo en México de titular. Estamos hablando de Lainez, que se ganó la titularidad en los últimos cinco partidos. Ahora, fue un jugador importante para el América en la liguilla. Durante el torneo no fue titular también porque tuvo que ir a la eliminatoria. Fue a Tulón y luego a la eliminatoria. La eliminatoria es sub-20. No, pero ya había estado antes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, no puede ser que él continúe mejor con su proceso para desarrollarse como futbolista en Europa. Bueno, es que, no lo sé, todo depende si tiene... Yo creo que sí. Pero todo depende si tiene las condiciones para jugar en el Ajax. No creo que va a ser fácil jugar en el Ajax. Para empezar, recordemos que en junio cumplió 18 años. Fue el mejor jugador del torneo de Tulón. No cualquier es el mejor jugador del torneo de Tulón. Al cierre de esta campaña ya fue titular. Con 18 años yo creo que está en el momento adecuado para ir a un fútbol como el de Holanda. No tanto al de España, al de Holanda. El Ajax pretende vender a Neres, al brasileño, si es que llega Lainez. Hay del Betis una oferta, entiendo que de 17 millones. Yo creo que es muy interesante. Y es el momento adecuado. ¿Por qué queremos frenar cuando un jugador tiene 18 años y tiene un potencial para decir le hace falta madurar? Mbappé no le hizo falta madurar. Fue y vámonos. Ahorita lo que es. Están formados. Está jugando en el Real Madrid. Pero están formados. Era titular en el Mónaco. Están formados. Otra formación, otra condición de futbolista. Porque son argentinos. No, no, no. Por muchas cosas, David. Por muchas cosas. Mbappé además a esa edad ya es un candidato a Balón de Oro. Ya es un fuera de serie. Lainez no es, pero ni cerca, una versión similar. Lainez no es dos años más grande. Pero ni cerca, ¿eh? Ni cerca. Deja lo que sea. Cuando Mbappé tenía 18 años. Cuando Mbappé tenía 18 años. Deja lo que sea que crezca. Me reventó la Liga 1 con el Mónaco. Con los mismos años que tiene Lainez. De acuerdo. Y era titular. Ahora, deja lo que vaya. Cabe la comparación. O sea, uno compite en la élite de la política. Porque uno es francés y el otro es mexicano. Por eso no cabe. El talento que tiene uno, independientemente de la nacionalidad, no es un tema de pasaporte. ¿Qué diferencia de talentos hace? Son posiciones diferentes. ¿Pero qué? Porque uno es de la élite del fútbol mundial y el otro no. Bueno, déjalo que vaya para allá. Déjalo que brinque el charco. El entrada a Ir no le va a garantizar minutos. Yo también comparto la opinión de Rafa. Ir no le va a garantizar minutos. Y casi estoy seguro que de hecho va a ir a ser suplente y a tener muy pocos minutos. Contra quedarse en América. Y según dijo Miguel Herrera el lunes en este espacio, ser titular indiscutible todo el torneo. A mí me parece que hay una gran diferencia y lo hemos dicho con todos los que han ido a Europa. Ir a Europa a ser suplente tampoco es que tenga un salto de calidad. Yo también creo que se tiene que ir ya. Pero me gustaría escuchar Héctor Huerta. Yo creo que hay dos modelos para observar y determinar cuál puede ser más conveniente. El modelo de Pachuca con el caso del Chucky Lozano que lo dejó madurar más en México. Lo que decía Rafa. Fue elevando también el costo de su carta. De tal suerte que hoy tiene vendido el 80% y el 20% le pertenece. Si el Chucky Lozano brinca a un equipo de la élite mundial, no sé si le alcanza todavía. Pero si brinca, la transferencia será millonaria. Y el Pachuca volverá a embolsarse otro dinero. O el otro modelo de la América de que la oportunidad es cuando llegue el dinero. Como con Jiménez. Con Jiménez, con Diego Reyes. Con Diego Reyes. Llegó el dinero y vámonos, los vende de inmediato. No sé cuál sea el modelo preferible en este caso. Yo creo que todavía el muchacho... Pero piensa en el futbolista. No pienses tanto en el América. ¿Qué le conviene más a Lainez? Yo creo que... Tiene 18 años. Para mí... No, que vaya joven a Europa. Oye, David. Que vaya joven a Europa. Si viene a Europa y no juega... Le conviene jugar. Si juega, ¿por qué frenarlo y no va a jugar? Yo coincido con David. Como dice Jorge Petrasanta. ¿Por qué es mexicano? No, no, no. Qué barato. ¿En serio? No, no, no. A lo que voy entonces... A ver. Y por qué al revés, tenemos que pensar que es al revés. Rafa lo dijo, Rafa lo explicó. El jugador brasileño y argentino, uruguayo, tiene otra formación. Sin duda. Pero sin duda. Despierta más joven al futbolista. Son fábricas de jugadores. Son fábricas de futbolistas. Están más acostumbrados. Y mentalmente están... Por eso dije... Muy por encima. Es la verdad. Ricardo, por eso dije, no por otra cosa. No, no, está bien. Para mí, el único detalle que podría hacer que se perjudique la carrera de Lainez es su familia. Su papá. No, que no juegue. Todo lo demás. Su papá lo... ¿Te parece mal que lo admite? Lo representa a él, entiendo, con alguien más. Lo ha obsesionado. Lo ha obsesionado. Lo ha obsesionado. Y él, lo que tiene que hacer, sí es lo que dice el Piojo y lo que dice Rafa. Esta decisión tiene que ser directiva. Él, como jugador, tiene que concentrarse en estar pensando ahorita en el América. Si mañana se va, que para mí se tiene que ir, ya será otra cosa. Jorge, yo estoy con el papá de Lainez. Tiene que irse a Europa. Tiene que tratar de jugar lo más rápido posible en el mejor nivel del fútbol. Pero no va a ser decisión ni del papá, ni de Lainez. Va a ser de la América. ¿Estamos de acuerdo? Y del equipo que está puesto para comprarlo. Pero el futbolista puede presionar como lo ha hecho. No, sí, pero no puedes adoptar una posición negativa. O sea, tú tienes que estar de entrada agradecido con un club que te brindó la oportunidad. Tienes 18 años, apenas empezaste. ¿Cuántas convocatorias o respaldo de selección mayor tiene Lainez? No, nada. ¿Una convocatoria? ¿Una convocatoria? ¿Una convocatoria? ¿Una convocatoria? ¿Una convocatoria? Si por decisión de América no te vas, tú no puedes adoptar una posición, una postura negativa. Porque va en contra de... Pero lo ha hecho Lainez. No, por eso hablo del detalle del papá de la familia. Pero no por cualquier jugador llega un equipo de Europa y llega un vicepresidente deportivo como Serra Ferrera a reunirse el día de hoy y dicen ofrecer 17 millones de dólares. O sea, no por cualquier jugador. Entonces está de considerarse. ¿Por qué no? O sea, si llegan y dicen, oye, te ofrezco dos millones, pues sabes qué, regresate. La Roma puso seis y se rechazaron. Fue el primero. Pero entonces, Ricardo, ¿por qué no? ¿Escuchaste lo que decían? Por ejemplo, que son de las cosas que a mí no me cuadran muy bien. Se quería un lateral, ¿no? Quieren un carrilero. Yo por eso hablé del Ajax. Por eso digo el Ajax. Todo respeto para Lainez. Pero el que ofrece es el... Sin buscar limitarlo en sus condiciones. No es carrilero. Es de un potencial. No puede jugar de carrilero. No defienden. No. Por supuesto que no. Correcto. Sus características son de... Es un tema, Rafa, en la mesa, que es Selección Nacional. Era el aportado en Sevilla, ¿eh? Yo nada más digo, si Lainez se queda, como dijo Miguel, ya es titular, podemos dar por sentado, básicamente, que el verano estaría jugando con Selección Nacional la Copa Oro. Con una enorme vitrina y una gran exposición para el futbolista, para América, para todos. ¿La Copa Oro es una gran exposición para el mundo? Es una exposición. Ay, por favor, Ricardo. Bueno, pues es lo que juega México. ¿Quién es México, Jamaica o qué? No va a ir a jugar México la Eurocopa, David. Fue más exposición, Tulón. México no va a ir a jugar la Eurocopa de Naciones. Tiene que jugar la Copa Oro. Pero fue más sistema geográfico que lo coloquen con Cacá. ¿En qué se fijaron para pensar en Lainez? En Tulón. Lo que ha hecho en el fútbol mexicano. No, pero en el torneo de Tulón, sobre todo, Rafa. Y el director de fuerzas básicas de Ajax, cuando lo entrevistaron en Holanda, dijo, oiga, ¿y usted dónde vio al futbolista? Dijo, en el Esperanzas de Tulón. Y en el Esperanzas de Tulón jugó con la selección mexicana. Mi punto es, le daría una vitrina diferente al futbolista, que con 18 años y fracción sería convocado. Y en el Betis también lo llamaría a jugar con la selección de la Copa Oro. No, yo no estoy tan seguro, porque en el Betis y en el Ajax yo no creo que vaya a tener los minutos suficientes para que Martino lo convoque en el verano de la Copa Oro. Yo pregunto una cosa. Ya, si la decisión está tomada y va a ir a Europa, ¿cuál de los dos equipos es mejor para él? Ajax. No, no es equipo, el fútbol, es mucho más demandante el fútbol español que el holandés. Y no es mejor que vaya a la demanda, no es mejor que vaya al fútbol más demandante que enfrente al Barcelona, que enfrente al Real Madrid, al Atlético de Madrid. No, espérame, digo, paso a pasito. Bueno, unos minutos. No, tú sabes lo que representa para él llegar a Holanda, si va al Ajax y jugar con el Ajax, que aparte se juega más en el fútbol holandés por los costados, sin decirte que sea un extremo, porque tiende a jugar más como un interior, Lainez. Sí. Los mediocampistas del Real Betis en la cual temporada. No lo tendría fácil. Los del Ajax. Tiene un muy buen técnico en el Betis. Tiene muy buen equipo. Sí, sí, sí. Y ese tiene. Correcto. Los del Ajax, a De Jong lo quiere el Barça hace mucho tiempo, sigue de hecho insistiendo por él. Sí. Ya es un futbolista veterano, digamos. Comparado a todos los demás. Y Eche es un crack. Sí, es un gran futbolista. Y Marroquí fue como el de Corona en algún momento. Habría que agregarlo de Neres, porque podría inclusive adoptar esa posición ahí. Ahora, no creo que, Jorge, vuelvo al punto que tú mencionabas. ¿No es importante ya que cambie un poco la idiosincrasia del fútbol mexicano en el sentido de que se vendan más temprano los futbolistas? Es que nos la pasamos diciendo que los vendan y llegue una buena oferta. No, que se esperen a que maduren más. Consumo interno. Como dice Pucho. En el consumo interno le puede pasar lo que pasó con Pizarro, que en lugar de ir a Europa se quedó a jugar con Rayados. O lo que pasó con Jürgen Damm, que en lugar de ir a Europa se quedó a jugar con Tigres. Jürgen no está ni para jugar en México todavía. Jürgen, de verdad, eso es un caso distinto. A ver, Héctor, con todo restante, Jürgen Damm, Jürgen Damm es un jugador importante en los Tigres. No, 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 espérame. No es un mal futbolista. No, no, nadie es que sea mal. Es un jugador profesional. Pero no ha jugado titular. Pero no es titular en Tigres. Claro, ni en Tigres. Como gran parte del torneo antes de su inconsistencia mismo. Bueno, venimos al lado de Marconi. A Marconi le tocó el fruto prohibido, irresistible del jugador argentino, Boca o River. Lo llamaron de Boca y adiós Cruz Azul.